El Hotel El Cid ofrece un alojamiento agradable con wifi gratis en Córdoba. Cuenta con spa, gimnasio y piscina al aire libre. Las habitaciones del Hotel El Cid son luminosas y cuentan con mucha luz natural. Todas las habitaciones están equipadas con televisión por cable, aire acondicionado y minibar. Los huéspedes del Hotel El Cid pueden cenar en el restaurante de estilo colonial del hotel o relajarse con un cóctel en el bar Hipólito. El desayuno buffet diario incluye fruta fresca, zumos y panecillos. El hotel está bien ubicado a solo 27 kilómetros del aeropuerto Ambrosio LV Chica-Tarabella y a 8 manzanas del lago San Roque. Hay aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com